Y ya me cansé Por tu jueguito mentiroso ya pasé Día a día yo estuve preguntando cuándo No olvidaré de ti pa' nunca más volver Y ya me cansé En tu jueguito mentiroso me enredé Día a día yo estuve preguntando cuándo No olvidaré de tu perfume y no volver Y aún sigo pensando En tus palabras y el olor de tu cuarto En las noches a hoy yo te sigo soñando Y los sueños húmedos me siguen llamando Sigue preguntando Que en dónde están las zonas que solía oler El sabor intenso de tus labios al morder Que en la mañana recuerdo cómo sentía tu piel El que la mía se erizaba cuando te iba a comer Y ya no soy como tú Yo no puedo olvidar tan fácil como tú Nunca he tenido como tú esa virtud Ahora mira cómo mira la multitud Apocalipsis la sola rota me cansé Por tu jueguito mentiroso ya pasé Día a día yo estuve preguntando cuándo No olvidaré de ti pa' nunca más volver Y ya me cansé En tu jueguito mentiroso me enredé Día a día yo estuve preguntando cuándo No olvidaré de tu perfume y no volver Ya no te escribo a diario como lo solía hacer Y no miro tus estados ya no quiero ni saber Ya borré todas las fotos y del chat eliminé Aunque nunca se me olvidan esas ganas de comer Pero aún sigo pensando En tus palabras y el olor de tu cuarto En las noches aún yo te sigo soñando Y los sueños húmedos me siguen llamando Siguen preguntando y no soy como tú Yo no puedo olvidar tan fácil como tú Nunca he tenido como tú esa virtud Ahora mira cómo mira la multitud Apocalipsis pero mira yo ya me cansé Por tu jueguito mentiroso ya pasé Día a día yo estuve preguntando cuándo No olvidaré de ti pa' nunca más volver Y ya me cansé En tu jueguito mentiroso me enredé Día a día yo estuve preguntando cuándo No olvidaré de tu perfume y no volver Yeah Oh man Pray... Write the phone y no volver Ella es de tu possession Ella tampoco es un hijo Ella es el incrédulo Ella es el hijo Ella es el dinero Ella es el hijo Ella es el hijo Ella es el hijo Ella es el hijo